Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacero y en esta ocasión toca el turno a revisar la figura del Capitán América de la serie Vintage que fue lanzada a finales del 2017 al mercado por parte de Hasbro es una línea alterna a la Marvel Legends, son las mismas figuras, incluso los mismos moldes pero lo que pretenden es darle el toque clásico y pues es una remembranza o es tratando de recordarnos la serie de los noventas que lanzó Toy Biz de Marvel Super Heroes entonces pues bueno, aquí vamos a empezar a ver lo que es la caja ahí pueden ver esta ventana frontal, ahí prácticamente en un blister muy clásico de las figuras en los años noventas todo de cartón y aquí el acrílico muy delgado ahí pueden ver al frente vemos la tipografía de la caja pues muy del Capitán América pues de sus cómics antiguos y aquí podemos ver el look del Capitán América con su escudo por la parte de atrás podemos ver también pues el arte de la caja ahí vemos otra vez al Capitán América, aquí el resto de las figuras que integran esta serie y vemos aquí la descripción del personaje en cuatro idiomas dice Capitán América es el super soldado perfecto y está listo para luchar por la justicia ok, ahí vemos pues las advertencias y el resto de los derechos y el código de barras y ahí vemos que es de la marca Hasbro ok para los que siguen el canal sabrán que tenemos un convenio en el canal bueno todos los canales más bien que promueven a Big Bag Toy Store tienen un convenio con ellos que pues nos compran publicidad en el canal y dependiendo del número de clics que ustedes le den al link que dejemos en la descripción del video para que vayan a visitar la tienda de Big Bag Toy Store pues ellos nos dan cierta cantidad de dinero que nos ayuda a comprar figuras o más bien nos dan crédito en su tienda, esa es la realidad déjale cuenta que te pueden dar no sé 50, 100 dólares, no sé y ya tú lo compras en figuras entonces si ustedes terminando el video le dan un click a ese link que voy a dejar en la descripción pues ayudan al canal a tener más figuras ok bueno amigos, aparte pues no les cuesta nada y de verdad con eso ayudan mucho al canal pues bueno sin más preámbulo vamos a abrir la caja para abrirla si ustedes son niños pídanle por favor ayuda a sus papás porque pues necesitas una navaja, un cúter o algo un suco cortante entonces pues miren así de aquí abajo pues separamos déjenme ver si con esto es yo sé que cuando hago esto muchos sufren porque dicen ¿cómo le haces eso a la caja? pues miren yo no tengo espacio para exhibir mis figuras y menos tengo espacio para estar guardando cajas y bueno pues así se quita y ahí creo que se alcanza a ver el resto de la tipografía y ahí se ve como una especie de página de cómic donde se ven varios superhéroes ok y ahora sé que tenemos el Capitán América y bueno pues lo sacamos del blister y bueno pues aquí vamos a ver la figura ok ahí está pues bueno para los que se preguntan esta figura es la misma figura que la que nos dieron en el 2016 de la serie para mar de piezas BAF al Red Onslaught si es el mismo molde miren aquí está de hecho aquí lo pueden ver pero pues déjenme decirles que sinceramente no es la misma figura ¿sale? porque pues bueno creo que alcanzan a ver ahí que tienen diferente tono de azul hasta diferente tono de rojo digo el tono de blanco pues no puede ser diferente porque es blanco pero la verdad es muy diferente creo que se nota más en el cinturón ahí pueden ver luego si se fijan una hebilla está para un lado y la otra hebilla está para el otro lado entonces pues es un Capitán América del mismo molde pero pintado de manera diferente y con ciertos detalles que lo convierte en una figura variante ¿ok? entonces vamos a hacer la revisión de la figura pues vamos a ver las articulaciones su cabeza se puede hacer para abajo para arriba la podemos rotar 360 los hombros giran 360 y se pueden hacer hasta ahí tiene 360 en el bíceps tiene doble punto de articulación en los codos no tiene articulación en el antebrazo pero sus muñecas pueden rotar y se pueden hacer hacia los lados ¿ok? ahí está y vamos a la parte del torso o del tronco se puede hacer un punto para adelante regresar a su lugar y un punto para atrás ¿ok? la cintura tiene 360 ahí lo pueden ver sus piernas tienen este rango de apertura también se puede hacer para adelante y para atrás un poquito como medio paso porque se estorba con la cadera los muslos tienen 360 grados sus rodillas tienen doble punto de articulación ahí está sus pantorrillas pueden rotar 360 y su pie se puede hacer hacia abajo hacia arriba y también lo podemos hacer hacia los lados bueno pues esta esta es una figura con el toque clásico ¿no? me refiero al tono ya como si dibujaba en los cómics que la parte superior de su pecho pues pareciera una especie de tela con malla que tiene como escamas como si fuera una armadura de caballero y que trae aparte de accesorio pues aquí vemos su escudo aquí lo pueden ver y viene con una mano extra que pareciera que le da efecto que lo está lanzando ¿no? entonces le quitamos esta mano y le ponemos esta mano yo les recomiendo que lo hagan con cuidado para que no vayan a romper el postecito y ya le dieron en la torre la figura ¿no? entonces vean y así parece que está lanzando su escudo ya saben que el Capitán de América sí ¿no? y ahí parece que está lanzando y bueno se agradece el detalle ¿no? ahí está entonces vamos a quitarle esta mano yo le voy a dejar la otra mano que pues prefiero tenerlo así ¿no? ahí se puede ver esta figura y bueno ahí se le puede quitar la mano a esto miren viene pegada yo no sé no le voy yo la voy a dejar así yo quiero pensar que con calor y con mucho cuidado se podrá despegar esta mano no le veo caso pero si alguien lo quiere hacer lo puede hacer el escudo sí vean se quita muy fácil trae este postecito y trae también la otra argollita para poderlo colocar en su brazo ¿vale? entonces es cosa que lo intenten yo la verdad es que no es algo que no voy a hacer ¿no? entonces con esta argollita lo podemos poner en alguna de sus muñecas ¿ok? o bajamos a que esté el postecito y se le puede poner aquí en la parte de atrás ¿ok? y así parece que lo está cargando ¿ok? bueno ahí pueden ver pues estas escamas que la verdad están muy bien hechas si cambia si cambia la figura pues yo no diría bastante pero si cambia y bueno pues la voy a poner en nuestra plataforma que ustedes ya conocen voy a poner a las dos figuras para que ustedes puedan apreciar pues la diferencia que hay entre las dos ¿ok? y vamos a ir hablando de su pintura y sus colores y todo lo demás que trae que trae esta figura para los que están viendo por primera vez el canal este canal trata de un coleccionista que comparte su colección de la línea Marvel Legends no compro ninguna otra colección la verdad es que mi economía y el espacio que tengo no me da para otra colección y entonces pues más que nada es por eso ¿no? si me gustan otros personajes si me gusta DC Comics si me gusta muchos otros pero pues yo me dedico exclusivamente a coleccionar una línea que es Marvel Legends entonces pues aquí la pueden ver todas las figuras en un plástico en color azul a excepción de las manos las pantorrillas las botas y el guante que está en el antebrazo que también es un accesorio que se pone ahí lo que ven en blanco es una aplicación de pintura tanto en los brazos como en la parte de su abdomen la estrella de su pecho también es una aplicación de pintura como la A en la máscara y las orejas clásicas del Capitán América o las alitas que tienen en el casco o en su máscara también es una aplicación de pintura en color blanco ¿ok? pero del resto de la figura pues esto es en un plástico en color azul obviamente el cinturón es un accesorio aparte es en color negro y la aplicación de pintura está aquí donde se ven pues aquí esto que es parte de su pantalón y en la hebilla que es color plateado ¿no? está pintado en color plata por ahí se puede ver perfectamente como pues es una diferente figura ¿no? en el caso de el Capitán América del 2016 este que está viendo aquí pues trae estos cinturones que se le ponen en esta parte que es como si trajera su porta escudo ¿no? eso le da esa vista pero bueno el Capitán América realmente en los cómics no trae nada simplemente trae así su escudo y es lo que nos está recordando esta figura vintage por eso se llama así ¿ok? pues bueno amigos pues ahí está eso era lo que yo quería que vieran obviamente el Capitán América pues claro está inspirado en pues el el típico americano ¿no? y bueno pues es un héroe americano que surgió para motivar al ejército estadounidense en la segunda guerra mundial ¿no? ahí están las dos figuras ¿ok? otra diferencia que hay el escudo de este Capitán América viene en un rojo un poco más oscuro que el escudo del Capitán América vintage vean y el color del escudo aquí es es este es plateado igual que el azul es plateado y este veanlo pues es un azul claro este mate por decirlo así y el y todo lo demás es blanco o quizá este escudo se lo cambié sin querer a otra figura pero bueno a lo que voy es que es diferente el escudo también ¿no? ahí lo pueden ver pues bueno amigos nos vamos a quitar esta figura que ya enseñamos que si es la misma y entonces si ustedes me preguntan oye ¿cuál me recomendarías adquirir? cualquiera de las dos es una excelente figura pero ahorita en Big Bag Toy Store si se meten a la página están de promoción estas figuras cuestan 10 dólares toda la serie vintage las dos series vintage me parece que están en 10 dólares por figura entonces se pueden hacer ahorita de esas figuras bastante bastante fácil ¿no? pues bueno amigos espero que mi video les haya gustado los hayan entretenido y sobre todo los anime hacerse estas figuras de una manera sencilla fácil y no estar pagando sobre precios si valen 10 dólares ¿a qué pagan más de eso por esta figura? entonces mi única recomendación como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones